Hola a todos, soy yo Prinscan y vamos a seguir jugando ¿Cómo el coño? Ajá Vamos a seguir jugando After Fall Insanity Nos habíamos quedado aquí Con el robot quieto, robot de mierda Te dije que quieto, estúpido ¿Por qué no me haces caso? Le hemos dado mucha cañita Le he dado mucha cañita Ah Voy a colocar Lo primero me voy a colocar Porque si no luego pasa lo que pasa Que exploto, no quiero explotar Y ahora corre, corre, corre Mierda, me pilló Que mierda Corre, corre, corre Pero no tanto, no tanto Hay que ir despacito No puede quedar mucho, no? No puede quedar mucho ¿Verdad? No puede quedar mucho Bueno, al fin y al cabo Llevo ya un montón de tiempo aquí metida Puto robot de mierda Yo no sé qué tengo que hacer Yo no sé qué tengo que hacer ni nada Yo sigo tirando Sigo para Delante Oye, estas mierda Oye, estas mierda Son resistentes Ah, parece que hay algo Ah, pero es un martillo Yo no quiero un martillo No quiero Saber a dónde cojones No, por aquí desde luego no Aprendiendo a conducir Con Princegan No lo intentéis Para el otro lado Y orientación Con Prince Gump No sé dónde tengo que ir No puedo perderme siempre Uh, qué es eso Si está ¿Qué? ¿Qué? Yo no he visto nada La, 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 la Yo no he visto nada Yo no he visto No he visto nada No he visto nada No he visto nada No he visto nada Ya está, ¿no? Parece que ya Vale, he terminado Ya puedo irme Mi casa ¿Qué es lo que busqué? Mi casa ¿Qué coña hay ahí? ¿Qué coña hay ahí? A ver, ya tengo restablecida La energía Se supone ¿Ya me puedo ir? ¿No? ¿Ya me puedo ir, no? 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 que vas tan lento a ver ahora con el espacio lo que mierda algo me falta serio que coño hay ahí me está poniendo nerviosa bien ya está abierto vale eso ha sido un grito muy raro pero es que no me lo esperaba por qué me asustas no quieres ser tu amigo ya tengo amigos de sobra además yo no soy un vampiro que vienes a lo de la cruz de madera por favor hijos de puta la verdad hacía un tiempo ya que no jugaba y ahora mismo tengo los pelos de puta gracias que es puta y contra el cuerpo de madera gracias gracias gracias